Hola, soy Manolo, venimos de Barbate a hacer una experiencia nueva aquí con artesanía. Aquí está mi mujer. Encantado. Y respecto al material, el neumático reciclado, reciclado para decoración. Un cangrejo, esto es material todo reciclado. Cuidamos el medioambiente y quitamos neumáticos que no perjudique el planeta, por ejemplo. ¿Cómo se transforman las cosas? Todo a mano. ¿Las cosas son para decoración, para el medioambiente? Sí, sí, todo. Esto es todo neumático. Escoma. Son neumáticos de la calle. Neumáticos los he cogido y los he hecho un cangrejo, por ejemplo. Sí.